Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio del Golao Show. Tengo el placer de tener conmigo aquí a mis dos compañeros y amigos, Alex Sánchez y Mau Hernández. Jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, Samir. Un placer estar aquí con todos ustedes en esta nueva jornada. Pasaron dos, tres cosillas. Vamos a comentarlas, fregón. Vamos a ver qué tal este programita, este Golao Show el día de hoy. Un invitadaso especial, compañero de la prepa, sobrino de Nacho Trelles, chivista de corazón. Mauricio Hernández, ¿cómo estás, mi Mau? Hola, amigos, muy bien. Aquí con este gran honor de estar en este gran programa. Y ya entusiasmados acá por la jornada tres, que se viene buena. Se viene buena. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Y bueno, tendremos una buena jornada porque luego viene el parón de selecciones para varias. Entonces. A matar toda apuesta deportiva del fin de semana. Exactamente. Pues, bueno, comenzaremos rápidamente comentando el equipo más elegido y el equipo menos elegido de la jornada. Bueno, el equipo más elegido y muy suertudo fue el Betis. Yo fui seleccionador de Betis y, hijo, la sudé. Y el equipo menos elegido fueron un empate entre el Mallorca y el Osasuna. Solo dos personas lo hicieron y los dos salieron victoriosos. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron el partido del Betis? Mira, yo te voy a decir algo y con esto voy a empezar. Yo fui el único que reveló su pic en el video pasado. Y puedo contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un chingo de cabrones que me copiaron el pic, pero se vale. Para eso está abierto este, este fórum para que podamos ir y dar unas buenas ideas para sus pics. Pero, hijo, hijo, ¿eh? Casi nos quedamos fuera en la segunda jornada. Equipo Gital. O sea, ¿admites que esa fue tu sugerencia y que si todos lo escogían por ti, todos íbamos a perder? ¿Por tu culpa? A ver, a ver, si me siguen, si ustedes deciden escoger lo que yo escojo, pues ya es decisión de cada quien, güey. Pero sí, la verdad que sí, o sea, se nota que falta el factor. Es muy importantísimo, se nota que no está en la cancha su jugadorazo. Guido no inició tampoco, o sea, también ahí como que son ganas de querer complicarnos los partidos. Pero, pues, gracias a Dios salió el resultado. Claro, ¿tú qué dices, Mau? ¿Cuál fue tu pic y cómo lo viviste? Pues mi pic fue igual, Betis, gracias a que vi el video de Alex. No, no, si hubiera sabido a quién lo escogía, no lo escogía. Pero, este, sí, igual el Betis yo creo que ahorita, por ser jornadas muy tempranas, como que nadie realmente tiene certeza de cómo juegan los equipos, ¿no? Entonces, te tienes que ir como en un balance entre equipos que sabes que tienen un buen plantel, que normalmente están arriba y que tampoco te vas a ir por el Real Madrid en la primera jornada, ¿verdad? No te vas a ir a Real Madrid del Che, nada más por asegurar, ¿no? Aunque ahora ya no se me hace tan tonto, ¿eh? Después de que perdí en la Premier League con Alex en otro survival, ya no se me hace tan mal idea irte en la primera segurita y que se vayan matando 10 ahí por arriesgarla. No, es mala estrategia, déjame te lo digo, ¿eh? Ahorita el Real Madrid empató 3-3 con el Levante. Tampoco creas que fue algo muy agradable de vivir, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, bueno, cambiemos rápido al siguiente partido, el rompequinielas, el Mallorca a la vez. Tenemos dos compañeros que lo escogieron. Y Alex está ansiando por tirarles comentarios. Mira. Todo tuyo, Alex. Mira, de rayo se puede entender un poco. Dices, bueno, este chao está empezando, es su primer Survivor, no le sale tanto a la liga, quién sabe por qué escogió a la vez, pero bueno, el que sí no tiene perdón de Dios, el que sí no debería ya de volver a comprar una vida, es Cisneros. O sea, Swan, por favor, yo sé que vas a ver esto. Háblame, güey, háblame, mándanos un mensaje, manda un mensaje ahí en el grupo de Golado. Estamos todos, güey, hay un chingo de gente que te pueda ayudar a escoger un buen pick, flaco. La primera jornada respondes todos los equipos en el form y la segunda escoges a la vez, mi hermano. Así está difícil que quieras avanzar. Bueno, déjame te digo yo una cosa, eh. Aunque hayas tú dicho el Betis la vez pasada, tu primera recomendación fue el a la vez. No, pero mira, te voy a decir una cosa. El Deportivo a la vez se ve jugoso ese pick. Para quitártelo encima una vez, un empatito si lo andan sacando en casa, es buena. Sí, yo tampoco lo veía tan mal el a la vez, eh. Yo también estuve cerca de ese a la vez. Está bueno, está sabroso ahí la opción, pero mira, te lavas las manos mejor y dices Betis. Sí, 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 va como Poncio. Exacto. Un punto medio, ¿no? Ni Madrid ni a la vez. Sí, exactamente. Oye, no, y bueno, terminemos rápido con el single pick. Otra vez, Patrickcito, rifándose, escogió a los Asuna, que empató 0-0 con el Celta. Tampoco estaba tan fácil esa, eh. Yo estuve debatiendo conmigo mismo ese pick, pero no me quise rifar y salió victorioso con mucha suerte. Otra vez, Patrick, se va a enojar conmigo con lo de la suerte, pero pues fallaron un penal, o sea, no tuvo abuela. Pero bueno, finalmente todo salió bien y en esta jornada nada más hubo dos muertos de 27 jugadores. Entonces, suerte para la próxima y pues tendrán la opción de comprar una vida para jugar en la tercera jornada. Un aplauso al rifado de la semana por segunda vez. Por segunda vez, Patrick. Oigan, y bueno, para terminar rápido, ¿cómo la ven esta semana? ¿Qué se les antoja? Vamos a empezar con nuestro invitadazo, por favor. Chiva, hermano, ¿qué te late para esta jornada? Pues yo creo que ya cada quien ya tiene una mejor idea de cómo está la liga, ¿no? Ya después de dos jornadas ya no está tan a las ciegas como las primeras dos. Yo creo que ya como que puedes tener una mejor idea. O sea, yo podría, digo, si te quieres ir a la segura, pues te vas por el Barcelona, ¿no? Y ya te empedas tranquilo el fin de semana. Pero si no, pues yo diría que el Mallorca y el Valencia pueden ser buenas ahí también, ahí tranquilitas. Bueno, chance en Mallorca y Cádiz también serían buenas ahí. A ver. No vas a dar veredicto, no vas a recomendar. Pues ahí, esos tres. Ok, por favor, repítenos las tres un poquito más conciso. Si quieren arriesgar, Mallorca y Cádiz. O Cádiz. Y ya, si quieren dormir tranquilos, si quieren ir al baño a gusto, Barcelona. Muy bien, muy bien. Así que digas que el Barcelona es el equipo más seguro, pues quién sabe va, pero bueno. Vienen jugando bien. Digo, finalmente tienen a su nuevo ídolo, a Depay, ahí para que meta sus golitos. Está jugando bien el chavo, entonces, pues quien quiera agarrar al Barcelona, bienvenido sea. Alex, ¿tu recomendación? Mi recomendación de la semana. Está bien. Yo sí me voy a ir paso a pasito, más tranquilitos, más seguritos. Yo sí me voy a ir 100% por el Valencia. Ya vimos que el Alavés no trae nada, entonces vamos a apostarle todos los huevos al Valencia en contra del equipo del rival más débil. La verdad, mira, la Real Sociedad no es un mal pick, pero la semana pasada ya los cogieron muchísimos. No es un mal pick la Real Sociedad, un partido difícil contra Levante, pero están en su casa. Sí rifa un poco. Y bueno, el Barcelona, pues está ganadísimo ese partido, pero yo, 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 yo personalmente sí me voy a ir por el Valencia esta jornada para vernos en la cuarta jornada, señores. Excelente. Tengo que transportarte. Y tú, mi Samo, tú, mi Samo, ¿qué te vas a ir? Yo, la verdad, voy a tomar un poco de la, de los tips de nuestro amigo Lalo Cortina y nuestro invitado de la jornada pasada y me voy a ir contra el rayo vallecano con el Granada. Aunque sea visitante, Granada, yo lo veo, el año, el año pasado fue el Euro Granada y yo creo que ese va a ser mi pick de esta semana. Porque, híjole, irme con uno de los grandes o con el Barcelona todavía no, no me late. Entonces, vamos pasito a pasito, gallo, gallina y, y pues a ver cómo nos va. Este. Arriesgado, mi amigo. Arriesgado. Está arriesgado. La mejor de las suertes. Sí, 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 igualmente para ustedes. Y, pues, Mau, muchísimas gracias por, por venir al programa, por jugar con nosotros, por ser parte de la familia Golao. Este, platícanos dónde te pueden encontrar en redes sociales. Eh, básicamente, pues, sí. Si tienes Instagram, Twitter, que te gusta, platícanos un poco de ti. Pues, Twitter para soltar amarguras y Insta para disfrutar la vida. Este, pues, MauHG94 es mi Insta. Y creo que algo raro ahí en Twitter no es tan relevante. Si quieren ver como elemento a la madre de las chivas, pues, ahí estoy. No, bueno. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias a los dos otra vez por estar en el programa. Alex, ya sabes que es un gusto, como siempre, hay un honor comentar fútbol contigo. Mau, Golao es tu casa. Estás invitado cuando quieras. Y esperemos que para la jornada 4 sigas en la partida. Una última cosa. Síganos en todas nuestras redes sociales. Ustedes escriban Golao.al, Alex, Pigs, Samir. Ahí nos van a encontrar. Mándenos un correíto. Mándenos un mensaje ahí en privado por el grupo de WhatsApp. Nosotros estamos al pendiente de todos ustedes. Nos encanta verlos convivir en el grupo. Nos encanta verlos jugando con nosotros, este Survivor. Y, pues, ojalá sigamos creciendo esta comunidad que está increíble. Claro. Y esperen grandes cosas, ¿eh? Porque este juego solo es una probadita de lo que va a ser Golao. Los esperamos en la próxima jornada. Echen sus picks. Les recuerdo, hasta las 2 de la tarde del viernes pueden escoger, pequeño paréntesis, solo escojan un equipo porque ya nos pasó con dos personas que escogieron a todos. Y, bueno, les deseamos la mejor de las suertes. Chao, muchas gracias de nuevo. Y les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Éxito. Saludos. Abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.